Entérate Estados Unidos. El gobernador demócrata se hace el sordo en el concierto del Estado Azul Profundo mientras el cantante le pide que se vaya. Patriotas, el pobre gobernadorcito de Nueva Jersey, Phil Murphy, un demócrata de esos que tanto le gustan a la gente, se llevó una sorpresa desagradable en un concierto en su propia casa el sábado por la noche. Brian Kirk, el cantante principal de Brian Kirk y de Heerks, lo invitó al escenario, pero el momento se convirtió en un chiste malo en el Red Rock Tap y Grill en el condado de Manes, a solo dos millas de la mansión frente al mar del gobernadorcito. El video publicado en Twitter por Matt Rooney, el fundador y editor en jefe de SaveJersey.com, mostró a Murphy abrazando a los miembros de la banda mientras la multitud le gritaba cosas bonitas. —Oye, oye, 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 ¿qué les dije?, dijo Kirk, señalando con el dedo a la multitud. —Oye, escúchame, continuó. —Escúchame, él no quería escuchar eso. —Es un amigo mío. —Esto no se trata de política. —Es un amigo mío. —No hagas eso. —Por respeto a mi amigo, no hagas eso. —La administración de Murphy impuso múltiples restricciones a las cervecerías el año pasado, incluida la limitación de la distribución de alimentos y la cantidad de eventos privados que pueden organizar en el lugar. —Un proyecto de ley bipartidista que fue aprobado tanto por la Asamblea Estatal como por el Senado el mes pasado para levantar las restricciones ha estado en el escritorio de Murphy, pero aún tiene que señalar si lo firmará. —Amigos, la Asociación de Cerveceros de Nueva Jersey ha expresado su temor de que las continuas regulaciones obliguen a las cervecerías a cerrar o cruzar las fronteras estatales. El sitio web del Barrad Rock, donde Murphy fue abucheado, actualmente pide paciencia a los clientes debido a la escasez de personal. —Gracias por su paciencia, se lee. —Nuestra cocina tiene poco personal debido a una escasez de mano de obra sin precedentes en la industria de servicios. —Murphy también fue criticado la semana pasada después de firmar un proyecto de ley que otorga una exención fiscal masiva al desarrollador eólico marino danés Orsted por el primero de los dos proyectos de energía que planea, colocar en las aguas de la costa de Jersey. —Ni la empresa ni los legisladores demócratas enumeraron el valor de la exención fiscal, pero el senador estatal republicano, Edward Dörr, lo calculó en casi mil millones de dólares. —La firma del proyecto de ley se produjo un día después de que el proyecto Ocean Wenda de Orsted recibiera la autorización de la Oficina de Administración de Energía Oceánica de Estados Unidos para comenzar la construcción de un parque eólico a 13 o 15 millas de la costa de Atlantic City y Ocean City. —¿Y tú dime qué opinas? —Dios los bendiga.